La escuela responde a un modelo de producción jordista, vamos a simplificar mucho para ir rápido, en el que cada individuo tiene que estar situado en una retícula, en unas coordenadas fijas en las que es fácilmente localizable y en esa posición se le asigna una función. Pensamos que este, por ejemplo, es el esquema básico de una obra, la imagen que hemos visto antes de una escuela es esta y tiene un correlato en la producción que es la fábrica jordista, la cadena de montaje. Pensamos que ese paradigma está cambiando, un ejemplo que utilizamos recurrentemente es estas oficinas míticas de Google en las que los empleados bajan de una planta a otra por un tobegán, en la que la producción se organiza de una manera diferente. Pensamos que muchas de las propuestas que se están haciendo para modificar el funcionamiento de la educación son como un reajuste a un nuevo modelo de producción. Es un modelo en el que las habilidades lingüísticas, las relaciones sociales, los afectos, la construcción del sujeto como individuo forman parte de la producción, entran a trabajar para el sistema. Pensamos que es importante tener esto en cuenta cuando se proponen muchas cosas, por ejemplo, cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, cosas como estas son como un reajuste a las necesidades del sistema de producción. Pensamos que todo se plantea como un falso dilema. ¿O un sistema de producción posordista, cognitivo, como queramos llamarlo, o mantenemos en los paradigmas disciplinarios de obsoletos que no conducir a ninguna parte tampoco? Pensamos que esta disuntiva tenemos que saltarla. Hablamos de una idea que presenta un autógrafo más villasante que es social, que es revertir los dilemas creando como ejes nuevos de pensamiento y de acción. Pensamos que en la escuela la reversión de este dilema entre avanzar hacia un reajuste o quedarnos en esta cosa disciplinaria y obsoleta pasa por dos puntos. Uno es convertir la escuela en un lugar de construcción, de conocimiento y un lugar en el que se comparte conocimiento. Y en el que se produce discurso. No solo se reproduce una sociedad, sino que se crea sociedad. También por eso hablamos de producción social. Y en este sentido, pues hablamos de dos versiones de la escuela. Otra historia que también nos interesa, otra idea que nos interesa para revertir ese tema que hablábamos, es la idea de un sistema educativo más justo. Bueno, todo esto es como amorra, así como un poco abocajarro, que a lo mejor todo parece así hecha de bruto. Pero bueno, lo que Francisco estaba diciendo era eso básicamente. Y la idea que nosotros planteábamos era, bueno, eso que la estructura de la escuela de hecho no es una estructura democrática. Nosotros nos basamos como en una escritora, Iris Marion Young, y voy a hacer también así a lo bruto, una especie de resumen de sus teorías. Entonces, que la haya leído, que no me mate. Ella lo que habla es como de la idea de justicia, como la entendemos normalmente, dice que está basada como en un sistema materialista, en el que entendemos el concepto en términos de distribución. El concepto de justicia. De justicia. El rollo Robin Hood, le quito a los pobres para repartir entre los ricos. Y entonces lo que ella plantea es, bueno, qué pasa con cosas como los derechos, las libertades, cómo se reparten inmateriales, que requieren como de la gente una acción. O sea, yo reparto derechos, no. O sea, necesitamos que la gente ejerza como esas cosas inmateriales. Entonces, ella plantea que el término de justicia pasa por una sociedad justa, una estructura justa, sería aquella en que la gente tiene poder de decisión y de transformación en las estructuras que están encarnando. Entonces, nosotros partiendo como de esa idea, pensamos, bueno, la escuela tú entras con tres años, a veces con 16, y tú no tienes poder de decisión, ni bueno, ni tú, ni como alumno a lo mejor, ni los padres, ni quizás las familias, con una estructura que es esa, y con sobre la que hay como pocos ejes en los que modificar. Entonces, partiendo de eso, pensamos, pues, que la estructura de las cosas es una estructura que no sería justa. A ver, estoy, repito, que viene a punto de... ...vosotros abandonar un modelo educativo disciplinario, pero sin caer en una versión renovada que se ajusta a las necesidades de nuevo del sistema de producción. También quería puntuar que nosotros venimos evidentemente de la práctica, de la práctica educativa y artística, pero que nos gusta mucho como nos interesa y pensamos que es necesario fundamentar teóricamente y, sobre todo, políticamente, nuestra acción. Yo creo que la educación o el... sí, la educación tiene un componente crítico muy fuerte y que muchas veces cuando se habla de modelos y se propone modelos, se queda al margen. Entonces, a propósito de esto, hablamos de una escuela permeable, o sea, como mecanismo para conseguir estos objetivos que estábamos, objetivos o propósitos que estábamos mencionando. Una escuela permeable sería una escuela en la que puede ser atravesada por otros saberes, otros usos del lenguaje, otros cuerpos. Nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos con una escuela, el hecho de que seamos artistas es un acto de permeabilizar esta institución que es la escuela. Y también hablamos de una escuela que explota. El término lo hemos extraído de este libro de Colin Ward y Anthony Faison, que quedaron como un proyecto que sería larguísimo de explicar, pero en realidad era una escuela sin muros en la que el aprendizaje se realizaba en la ciudad. Y no solo eso, sino que se utilizaban equipamientos o lugares de la ciudad. Pueden ser centros cívicos, culturales, también comercios, fábricas o cualquier lugar del territorio. Y todo esto está muy directamente relacionado con Notte of Road, que ahora entraremos un poco más a lo que está siendo la acción del proyecto. Sí, de hecho, la idea de la escuela que explota pondría en evidencia la visión de la escuela actual, que desde muchos autores, incluso nos dijo Julia Varela, habla de la escuela actualmente como un espacio de cuarentena, un espacio donde entras y parece que es donde tienes que estar hasta adquirir la edad adulta y ya puedes salir a la calle. Entonces sería como la otra visión de que debería ser como un centro educativo. Y en el proyecto en el que estamos ahora trabajando, que es un proyecto a cuatro años, o sea, quiere decir que estamos como en el principio de la historia, estamos trabajando en un municipio que es Repollet, que está cerca de Barcelona, pero no en Barcelona, y estamos trabajando sobre el territorio del barrio. Y justamente en ese municipio hay una escuela que es el Martinet, es una escuela pública que no responde como a los esquemas de una escuela normal. De hecho, la organización de la escuela, aunque está homologada por la educación, no sigue el currículum establecido, o sea, no hay asignaturas, lo que hay es como unas comunidades, una comunidad de los medianos, de los pequeños y de los mayores. Las comunidades están los niños mezclados por edades, y en las comunidades tampoco, o sea, se reúnen por proyectos y por talleres. Por ejemplo, no sé, tienen talleres de circo, de cocina, de carpintería, hacen itinerancias y paseos todas las tardes, y cada día se inicia el proceso de, o sea, el día de la escuela se inicia como una asamblea.